Ya no llores mi Jesús Por mi culpa cometida Ya no llores mi Jesús Ya voy a cambiar de vida Mi ignorancia me llevó Por el rumbo equivocado Pero hoy que reconocí Pero hoy que reconocí Desde hoy mi vida ha cambiado Oh Jesús de mi esperanza Ya no llores mis fracasos Hoy que habiendo sido infiel Te ha causado tanta pena Sé que lloras de tristeza Cuando alguien se te arregla Pero hoy quiero regresar Y acabar con tu tristeza El dolor que te he causado Con la lanza y los clavos Señor no me daba cuenta Que esos eran mis pecados Oh Jesús mi Redentor Perdóname mi osadía Hoy llorando arrepentido Tu viento quiero enjugar Ya no llores mi Jesús Oh Jesús de mi esperanza Ya no llores mis fracasos Porque habiendo sido infiel Te he causado tanta pena Sé que lloras de tristeza Cuando alguien se te arregla Pero hoy quiero regresar Y acabar con tu tristeza Pero hoy quiero regresar Y acabar con tu tristeza Y acabar con tu tristeza Cuando quieras llorar, llora Un dolor invade tu corazón Un dolor invade tu vida Hay algo que te agita interiormente y no te deja estar Sientes angustia o depresión Miedo, soledad ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la emoción? Que en este momento embarga tu alma o tu vida Hermano, hermana Quiero invitarte a través de esta reflexión A que no trates de huir del dolor No huyas del dolor, afróntalo Es bueno, es conveniente, es saludable En ocasiones pensamos que no es saludable llorar O queremos tranquilizarnos O tranquilizamos a otras personas diciendo Ya, ya no llores Cuando quizás lo más adecuado es Decirle, sí, llora Llora porque necesitas llorar Llora porque necesitas desahogarte A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras porque valga o no la pena Tal situación o tal persona Lloras simplemente porque necesitas hacerlo Porque tu corazón en este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón en este momento Para que pueda llegar la paz La calma a tu vida Llora porque necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir de él Tómalo Como si lo pudieras sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre en este momento en tu vida Si requieres llorar fuerte Llora fuerte Si requieres llorar suave Hazlo suave Lo importante es que dejes salir El dolor que está atrapado Para que te permita vivir Solamente a través de ello Tú podrás sentir la paz y la serenidad Llora 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 No contengas tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro Te has sentido en angustia Sientes que no puedes más Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo Siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento Interior tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Alegrar tu amor Alegrará tu vida Piensa Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Siente tu dolor hermano Siéntelo Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas libremente Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Acepta tu realidad Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Es importante en este momento Que el llanto le hace bien al alma Que aceptes totalmente la realidad que estás viviendo En la medida en que tú la niegas Duele más Y duele más porque no queremos confrontarnos Tal y como somos Pero si tú empiezas por asumir la realidad De lo que está pasando Piensa muy bien lo que ha pasado en tu vida En este momento Quizás no fue algo Que estuviera en tu voluntad Simplemente fue algo externo ¿Qué fue? ¿Una pérdida? ¿Perdiste a alguien importante? ¿Importante en tu vida? ¿Perdiste algo material? No importa la causa del dolor Importa mucho el dolor en sí Lo importante es que te duele No importa si es grande o es pequeño Quizás para los demás podría ser algo insignificante Pero es valioso para ti Y eso es importante Dale la importancia que tú estás necesitando en este momento Porque es valioso Porque es valioso Porque es necesario Lloras simplemente porque necesitas llorar Pero ahora hazlo tomado de la mano de Dios Jesús dice en su palabra Vengan a mí los que están cansados y agobiados Que yo los aliviaré Vengan Vengan aquellos que tengan sed Un día Jesús se puso en pie y le gritó a la multitud El que tenga sed que venga a mí y que beba Porque del que cree en mí brotarán de él Como torrentes de agua viva Ahora es importante que tú en tu corazón le digas Señor, necesito de ti Tengo sed de ti Mi alma tiene necesidad de ti Pero dilo Porque tú lo estás necesitando Si tu vida tiene un vacío Es porque le hace falta a Dios Es porque necesita vida Y Jesús es la vida Él dijo vine a dar vida Y vida en abundancia Pero no podemos recibir esa vida Si tenemos el corazón cerrado Tenemos que abrir el corazón Para que salga aquello malo atorado Y darle cabida al amor de Dios Que ese amor de Dios Te invada Te llene Te haga sentir pleno Pero hoy por hoy Requiere salir Señor Queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros Que tú estás con nosotros Por eso Testificamos Que aquí estás Gracias Gracias Dios Tan cierto Como el aire Que respiro Alabado seas Tan cierto Como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto Que cuando le hablo Él me puede oír Jesús Jesús Mi salvador Jesús Está Aquí Tan cierto Tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto Que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu en la luz Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor El tiempo calienta ante mi amor Se siente su Espíritu de amor Eres Santo Señor Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Y adoramos oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como en el aire que respiro Alábalo Siento como en la mañana se le va a caer Tan cierto que cuando le hable Su Espíritu en la noche se le va a caer Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Su Espíritu está aquí Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros El Espíritu en la noche se le va a caer El Espíritu en la noche se le va a caer El Espíritu en la noche se le va a caer El Espíritu en la noche se le va a caer Vienen con alegría Señor Cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Vienen con alegría Señor Cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Vienen trayendo la esperanza A un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza Caminos de amor y de amistad Vienen con alegría Señor Cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Los que caminan por la vida Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y de amistad Vienen trayendo entre sus manos Esfuerzos de amistad Deseos de amistad Deseos de un mundo más humano Que nace en el mundo más humano Que nace en el mundo más humano Que nace del bien y la verdad Vienen con alegría Señor Cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Vienen con alegría Señor Cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Cuando el odio y la violencia Aniden en nuestro corazón El mundo sabrá que por herencia Le aguardan la tristeza y el dolor Vienen con alegría Señor Cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Vienen con alegría Señor Cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Salud en tu paz y amor Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Has tocado a mi puerta y bien sabes que soy débil y soy tuyo. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te siento. Yo te sigo y quiero darte lo que pidas. Aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, tú lo sabes, yo soy tuyo. Me has seducido, Señor, con tu mirada. 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 Llena, llena mi vida. Llena mi vida de tu amor. Me has seducido, Señor, con tu mirada. 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 Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete, muévete. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. Oh, sí, Señor, muévete en nuestros corazones, Señor. Muévete en nuestra vida. Muévete, Espíritu Santo. Muéstrale al mundo lo maravilloso que eres. Y que sin ti nada somos. Que tú eres la fuente del amor. Tú eres la fuente de todo, Señor. Y que por ti estamos vivos en esta tierra. Oh, Espíritu Santo. Muévete, muévete en el mundo. Evangelicemos en nombre de nuestro Dios. Oh, muévete, oh Dios. Espíritu Santo, glorifícate en cada uno de nosotros. Amén. 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 Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor, al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que piensa distinto dale amor, al que piensa distinto dale amor Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que piensa distinto dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Ama a todos como hermanos y haz el bien Ama a todos como hermanos y haz el bien Mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor Al fin Jesús mío hallé mi vocación Mi vocación no es sombra sino el amor No deseo otra cosa sino el amor Estoy unida a aquel a quien amé Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación Mi vocación es el amor Comprendí que la iglesia tenía un corazón Y que este corazón ardía de amor Servida a Dios con paz y alegría Amada a Dios y al prójimo como María Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor La caridad perfecta consiste en soportar Los defectos de los otros y a todos amar La caridad es lámpara que debe alumbrar A todos los humanos hasta la eternidad Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación Mi vocación, mi vocación Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación Mi vocación, mi vocación Padre, Padre bueno Busco tu ayuda y protección Dime qué es mejor, qué debo hacer Médico del alma, tengo sed Tengo miedo, sangre en el corazón Vuelan dudas, me abraza el dolor Ayúdame, que confusa está mi vida Ayúdame, solo quiero la salida Ayúdame, que las fuerzas se me acaban Necesito me ilumines, necesito tus palabras Ayúdame, que me llueve y me graniza Ayúdame, que un tornado me hace trizas Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Quiero salir de aquí Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Padre, Padre bueno Toma el timón, toma mi vida Hay mil caminos que recorre Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Me llegó la noche, no puedo ver Tengo miedo, sangre en el corazón Vuelan dudas, me abraza el dolor Ayúdame, que confusa está mi vida Ayúdame, solo quiero la salida Ayúdame, que las fuerzas se me acaban Necesito me ilumines, necesito tus palabras Ayúdame, que me llueve y me graniza Ayúdame, que un tornado me hace trizas Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Quiero salir de aquí Ayúdame, escúchame Ayúdame, que nos jours conm Mis finاف Ayúdame, que nos vemos Ayúdame, que nos months conm石 Ayúdame, que nos vemos Ayúdame, que nos vemos Obrigada, accúchame Ayúdame, que nos vemos Ayúdame, que nos vemos Ayúdame, y nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 Nadie te ama como yo No, 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 no Un día al cielo iré y la contemplaré Un día al cielo iré y la contemplaré Un día la veré con himnos de alegría La gloria de María dichosa cantaré Un día al cielo iré y la contemplaré Un día al cielo iré y la contemplaré Al cielo Dios llevó su cuerpo inmaculado En cuyo seno santo el verbo se encarnó Un día al cielo iré y la contemplaré Un día al cielo iré y la contemplaré Gloriosa en su asunción Los cielos la coronan Por reina y por señora de toda creación Un día al cielo iré y la contemplaré Un día al cielo iré y la contemplaré Un día al cielo iré y la contemplaré Es el cantar de mi alma Es el cantar de mi alma que calma las tormentas Es el cantar de mi alma que calma las tormentas Y aliento da mi fe Un día al cielo iré y la contemplaré 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 Y la contemplaré Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Por tu inmensa gloria Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Tú eres el cordero Que quitas el pecado Atiende a nuestra súplica Y ten piedad Tú que estás a la derecha del Padre Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Tú solo eres el Señor Solo tú Señor Solo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria del Padre Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Donde está la juventud Si la tenemos Donde está nuestro valor Donde la sinceridad que alardeamos Donde hemos guardado a Dios Es que ya olvidamos ese afán de lucha Por hacer un mundo mejor Es que ya se fue definitivamente De nuestro lado el amor Hacemos Dioses de barro Con nuestra propia pobreza Buscamos aquel que cuadra Con nuestra forma de ser Lo alabamos y decimos Ese sí que es un gran hombre Pero no No vemos que es de carne Donde está la juventud Si la tenemos Donde está nuestro valor Donde la sinceridad que alardeamos Donde hemos guardado a Dios Es que ya olvidamos Es que ya olvidamos ese afán de lucha Por hacer un mundo mejor Es que ya se fue definitivamente De nuestro lado el amor Vivimos un mundo raro Vivimos un mundo raro Solo queremos progreso Nos importan más los perros Que los niños que no nacen Despreciamos a la gente Porque se ponen en medio Ya está bien Vamos a despertarnos Donde está la juventud Si la tenemos Donde está nuestro valor Donde la sinceridad que alardeamos Donde hemos guardado a Dios Es que ya olvidamos ese afán de lucha Por hacer un mundo mejor Es que ya se fue definitivamente De nuestro lado el amor Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor Un largo caminar Por el desierto bajo el sol No podemos avanzar Sin la ayuda del Señor Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor Unidos al rezar Unidos en una canción Viviremos nuestra fe Con la ayuda del Señor Juntos como hermanos Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor La iglesia en marcha está A un mundo nuevo A un mundo nuevo Vamos ya Donde reinará el amor Donde reinará la paz Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor Desde el cielo Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La guadalupana La guadalupana La guadalupana La guadalupana Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Su corte y su paz Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Su corte y su paz Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el anaguá. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego. Y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Juan Dieguito la Virgen le dijo. Juan Dieguito la Virgen le dijo. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Y en la tilba entre rosas pintadas. Su imagen amada, su imagen amada. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada. Se dignó dejar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano. Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial. Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial. En sus venas, en sus venas se postra de inocos. Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos hacia el Tepeyá. Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos hacia el Tepeyán. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, 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 La Guadalupana ¡Gracias! 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 Hoy quiero derramar ante ti mi corazón, que destruyas lo que en el aire. Sana hoy mi alma, lléname Señor, quiero seguirte con amor. Sana hoy mi alma, purifícame Señor, hoy quiero entregarme a tu amor. Vengo ante ti, Señor, a postrarme ante tus pies. A postrarme. Vengo ante ti, Señor, Jesús, con el corazón abierto. Vengo ante ti, Señor, a postrarme ante tus pies. Vengo ante ti, Señor, Jesús, con el corazón abierto. Hoy quiero derramar ante ti mi corazón, que destruyas lo que en el aire. Sana hoy mi alma, lléname Señor, quiero seguirte con amor. Sana hoy mi alma, purifícame Señor, hoy quiero entregarme a tu amor. Vengo entregarme a tu amor. Audio Jungle AudioJungle 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 Gracias por ver el video.